No, eso demuestra, eso demuestra la clase de grupo, la clase, la cabeza que tenemos, que no nos damos por vencido y bueno, estamos comprometidos totalmente, así que esperemos que este pasito que nos falta dar para tratar de asegurar la copa, ¿no? El copito dice, ojalá Guavirá lo pueda retener, debe haber muchas ofertas para vos. Sí, pero ahora hoy en día no pienso mucho en eso, pienso en terminar de la mejor manera, tratar de regalarle a la gente lo que es otro torneo internacional y bueno, uno si se pone a pensar en eso se va y bueno, hay que estar metido, hay que darle tranquilidad al grupo, al copito y bueno, y a la gente. Sí, sí, el objetivo está siempre y bueno, ojalá que podamos dar la alegría, como te dije recién, a la gente de Montero y seguramente lo vamos a lograr. Sí, 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 es un, siempre lo hablamos con el profe, que hay que aprovechar los minutos que nos toca jugar, Quiroga entró cinco minutos y la verdad que lo llame el técnico, que venga corriendo, eso demuestra el grupo que tenemos y las ganas que tienen todos los que están afuera para entrar. Sí, creo que gracias al profe Copito por darnos su confianza, creo que trato de hacerlo lo mejor posible para no defraudarlo.